Ustedes han tenido en cuenta, bueno, quizás hacen algunos trabajos sobre la inducción de estructuras cuando los gases o los líquidos se someten a condiciones de confinamiento. Al momento de utilizar esas relaciones de campo eléctrico, interacción campo eléctrico, ¿cuál es lo más considerado el hecho de inducir estructuras por confinar el hidrógeno en cavidades menores? ¿Te estás refiriendo a los cladratos y estas cosas o no? ¿O te estás refiriendo a los poros? Bueno, en la práctica lo que pasa es que normalmente el hidrógeno, si cuando tú confinas el hidrógeno estás reforzando ahí la interacción con la superficie, con el cercamiento y normalmente estás fijando que las interacciones, o sea, que las moléculas de hidrógeno se acomoden en una orientación preferencial. Eso sí se tiene en cuenta y normalmente sí sucede, ¿no? O sea, la orientación preferencial es que las moléculas de hidrógeno se van a acomodar de forma perpendicular entre sí, por interacciones cuadrupolos, cuadrupolos, porque ellas si bien no tienen dipolos, sí tienen un momento cuadrupolar que impone que el acomodamiento de las moléculas sea en esta posición, o sea, perpendicular una con la otra. Eso de hecho es de las cuestiones a veces cuando se estiman, por ejemplo, volúmenes de cavidades con hidrógeno, con CO2, hay que tener en cuenta que realmente el hidrógeno confinado tiene características que difieren de las características del hidrógeno como fluido, ¿sí se tiene en cuenta? Lo que pasa es que aquí he tratado de ir un poco rápido para que se vean diferentes cosas, entonces no he entrado en muchas precisiones sobre un tema en particular. Si luego alguien quiere precisar sobre un tema en particular me dice y hacemos, si se tiene en cuenta. Yo tengo una, me pasa por la cabeza que la precisión de la profología de la área interna de la estructura porosa, debe depender de composto a composto, hasta como valencianista, que tiene una traducción de valencia, que tiene varias áreas de área, ahí yo tenía dos preguntas, primero si tiene acceso a área teórica máxima disponible para hidrógeno, porque 8 moles por mol es bastante, y la otra pregunta es si cuando se dice todo lo que habló, si estas variaciones de área disponibles están siendo consideradas en el modelo. A ver, de hecho el modelo quantifica la cantidad que se va a absorber y son determinaciones prácticas. Ajá. Luego, cuando usted hace el modelo, o sea cuando usted aplica el modelo, lo que hace es ver como a partir de esas isotermas que se obtienen en la práctica, ajá, y con la aplicación del modelo, usted entonces puede calcular las energías de interacción absorbada absorbente. Ajá. Para estimación de las áreas, se utiliza, se utiliza, que en este caso serían volúmenes y no áreas, porque normalmente cuando se habla de microporos, se trabaja con áreas superficiales equivalentes o con volúmenes de poros, las dos cuestiones. Porque se considera que el proceso de absorción es volumétrico y no superficial, o sea que todo el campo a dos fuerzas tiene influencia sobre el volumen. Y desde el punto de vista entonces práctico, usted puede cuantificar los volúmenes de los poros a través de las capacidades de absorción, eso por un lado. Pero los volúmenes de los poros se pueden estimar por cristalografía también. Usted tiene, o sea, todas estas estructuras están determinadas, las estructuras de tu material se han determinado por métodos de polvo. Ajá. Cuando usted hace la determinación por método de polvo y obtiene las posiciones atómicas en cada caso, puede entonces ver las cavidades que están determinadas por esas posiciones atómicas, el volumen que genera y por lo tanto el volumen que estaría disponible. La parte del volumen que es accesible para hidrógeno, para CO2, para cualquier gas, se estima por absorción. ¿Ya? Se estima por absorción sin utilizar el modelo necesariamente. Usted puede estimar por absorción a altas presiones, ver cuánto es lo máximo que él absorbe y estimar con los volúmenes colares de los poros a esas presiones, ver entonces cuál es el volumen que está ocupado. Quiero insistir en esta cuestión. A gente sabe que hay una energía muy grande asociada, en realidad es una tensión internacial, y a gente se llama energía de curvatura. Por eso con una partícula pequeña o bórum de la curvatura, la curvatura va mudando y se tiene un tema adicional de energía. La curiosidad que tengo es saber cómo la curvatura afecta el proceso de disorción, si es ahí que estoy viendo la reflexión de la variación de ENT. El problema es que, o sea, eso sucede en principio cuando estamos hablando, y el tema de la curvatura, claro que sí tiene importancia. Eso empieza a tener un peso importante cuando se habla de materiales mesoporosos y de absorbentes que puedan absorberse en materiales mesoporosos. O sea, de 2 a 50 nanómetros en principio. ¿Por qué? Porque cuando uno está muy próximo al tamaño de las moléculas, entonces no puede hacer el análisis asociado a la curvatura y la influencia del radio de curvatura sobre el proceso de absorción. Estamos hablando, por ejemplo, de cuando se hacen los cálculos de las presiones de vapor en función del radio de curvatura a través de la ecuación de Kelvin. Por ejemplo, cuando usted tiene un absorbente que es mesoporoso, y va a absorber el hidrógeno, digamos, la isoterma de nitrógeno, ahora no tengo ninguna aquí, pero la isoterma de absorción del nitrógeno siempre presenta un lazo de estéresis. Ese lazo de estéresis está asociado al hecho de que la presión de vapor del absorbato no es la misma cuando usted está absorbiendo y cuando usted está absorbiendo, porque el menisco tiene una curvatura diferente. Ajá. Y eso se presenta o se pone de manifiesto en los mesoporosos, y es lo que permite en la práctica sacar lo que son las distribuciones de tamaño de boro para materiales mesoporosos, o sea, la anchura y la posición de los lazos de estéresis en las isotermas de absorción de nitrógeno sobre materiales mesoporosos. En este caso en el cual el diámetro del orden de los tamaños moleculares realmente no tiene sentido hablar de radio de curvatura porque estamos con las dos cosas en el mismo orden de una misma. Por eso usted no se tiene que ver. Gracias. Gracias.